En la Vuelta al Club se han estado haciendo algunos laburos, principalmente limpieza de todo lo que es el perímetro de terreno, gracias a la ayuda de la Municipalidad de Neuquén, que estuvo prestando máquinas, va, llevando máquinas. Se estuvo haciendo una parte de una platea de cemento con unos racks de hierro estructural, que se hicieron todos con un laburo de mano de obra de los veteranos del club. Se armó esa platea para tener un lugar donde hacer parte de acondicionamiento físico. Se estuvo también trabajando mucho Omar, que es la persona que es la encargada del mantenimiento del campo de juego y del perímetro y demás. La verdad que ha estado haciendo un muy buen laburo con la cancha de césped. Y también en un par de ocasiones estuvimos trabajando para acomodar todos los elementos de la cancha de sintético que están al costado de la misma, esperando a ser utilizados. Con respecto al tema de Calf, habíamos presentado una nota antes de la pandemia, pero bueno, se pudo reflotar ahora, en donde solicitábamos columnas para la iluminación de la cancha de césped. Estas fueron donadas por Calf y también conseguimos unos pedazos de base de hierro que van a servir para el armado de las H que van en la cancha de sintético. Y con la ayuda de jugadores del plantel superior, de veteranos y demás socios, se pudo ir a buscar esos materiales y llevarlos al club. Gracias a un aporte de nación del plan Mi Club Mi Casa y clubes argentinos, se recibió una donación con la cual se hizo otro pozo de agua a más profundidad para obtener una mejor agua, porque la calidad del agua que teníamos era muy salina y la verdad que complicaba mucho el tema del mantenimiento del campo de juego. Se hizo esta excavación mucho más profundo y ya se compraron todos los materiales para el cuarto donde va a estar la sala de máquinas con la bomba y todo lo necesario para dejar ese pozo en funcionamiento y todos los caños para conectar el riego a este nuevo pozo de agua. Con respecto a la vuelta del entrenamiento en el club, se pudo llevar a cabo gracias a que se confeccionó un protocolo de entrenamiento. Pudimos volver a los entrenamientos hace aproximadamente un mes. Se está entrenando los días martes y jueves. Hay entrenamiento de 5 a 6 de la tarde del bloque de juveniles, de 6 a 7 el bloque de rugby femenino y de 7 a 8 el bloque de plantel superior. Día lunes está el bloque de los peques de infantiles, los miércoles entrenan los veteranos y el sábado entrenan el bloque más chiquito de infantiles a las 11 de la mañana.